Aquella persona que mira por un lado, mira un poco learon de la vista mi hermano, conozca, venga le voy a regalar una subotita al día de hoy, mire mi hermano. Venga a ver lo que es la operación de loco señores. Ahí está lo que es la operación de la vista, mire mi hermano. Mire cómo están operando las personas, el día de hoy mi hermano, que no se cuidan la vista, mire mi hermanito, conozca, venga por acá. La operación de la vista mi hermano, venga a verlo por acá, papa, conozca, mire la operación de loco. Aquella persona, mire mi hermano, que está padeciendo de la vista, mire, mira borroso, mira asumbrado, mira opaco, le arde, le llora, le llorea la vista, mire. Aquella persona que tiene una carrosidad, catarata, neofía, combustible, disandor, cicató, chelación, gerenófoma. Tenga cuidado mamita, la operación de la vista es dedicado, señor. Aquella persona, mire mi hermano, que está padeciendo de la vista, mire. Aquella persona que a lo lejos es un punto, mire nada más. Aquella persona que padece del ardor de la vista, mi hermano, aquella persona que le chelea la vista, le viola la vista. Es un tratamiento natural para la vista, mi hermano. Venga por acá. Me voy a entregar el tratamiento para la vista, tía de ver, papito, pase adelante, mire mi hermano. Recuerda que las gotas para la vista, mi hermano, es un tratamiento natural para limpiar los ojos, para desinclamar la vista. Le hace mala comidita a la vista, mire, está perdiendo la vista, mire. Mira borroso, mira nublado, mira opaco, le arde, le llora, le chilea la vista. El tratamiento para la vista, mi hermano, evite la operación del ojo. Mire lo que es la operación del ojo, mamá, tenga cuidado, mire. Hay que cuidar los ojitos, mamá, los ojos se dañan, se pierde la vista, mire. La operación del ojo, mi hermano. No permita a usted que le opere su ojo, mire. Es un tratamiento natural para la vista, mi hermano, con Óscar, venga por acá. Es un tratamiento natural para la vista, mi hermano, con Óscar, venga por acá. Es un tratamiento natural para la vista, mi hermano, con Óscar, venga por acá. Aquella persona que se vitamina el cerebro, mire, mi hermano, no va a padecer de un derrame cerebral, un derrame sancial. Córrese por acá, mi hermano, le voy a entregar los tratamientos del día de hoy, hermano. Cérquese por acá para la natriz. La natriz, mi hermano, para el colon, colon irritado, colon inflamado, baja amarga, mala dieta, mala digestión, problemas de estupos, problemas de acidez. Siente un calor en el estómago, un fuego en el estómago, la natriz. Recuerden que la natriz, mi hermano, si no se controla, mire, se logra pegar una úlcera. La úlcera es una llaga en el estómago, mi hermano, que les voy a dar antes. Desinflame, colon, limpieza, colon, colon irritado, baja delante, mamá. Venga, le voy a dengar un subacito, lo quieren tomar para el colon. Venga, no se cante nada más. Venga, conóscalo, mamá. Díseme, colon, mamá. Aquella persona, mire, que padece de colon, colon irritado, colon irritado, colon irritado. Conocida, mi caralita, después de desayuno, mamá. Después de desayuno, después de la cena, dos meses, la silla de mamá. Para iniciar, de su mamá. ¿Venga, mamá? La silla de la zona, mire, mamá, cuando va al baño, se tarda dos horas de entrenamiento. Conóscalo, dice ese, mamá, cura. Es un tratamiento natural, mamita, que le voy a entregar el día de hoy, mire. Plantas naturales de sopa, las cábalas, en Augen y las papaya. Lo que es, mire, la sáfida, la de las cábalas, la de las cuerdas. La silla, la de las cuerdas. Duro que no lo jodan. Duro que no lo jodan, duro que va a alegrar. Duro que no lo jodan. Duro que no lo jodan. Duro que no lo jodan. ¡Gracias! ¡Gracias!